Enormemente la presencia junto a nosotros del doctor Marco Forracini, con él vamos a conversar evidentemente de este tema que pues ya nos tiene preocupados durante muchísimo tiempo, pero como he mencionado, le agradecemos doctor por brindarnos de este tiempo tan temprano. Buen día. Muy buenos días Mauricio y toda la audiencia, es un placer estar aquí en este tan prestigioso medio y bueno, es muy interesante siempre conversar de estos temas tan complejos que estamos viviendo en estas épocas. Vale la pena mencionar que el doctor Forracini es investigador, corríjame por favor, entiendo que es investigador en la Universidad Tecnológica Epidemiológica, y básicamente ha trabajado dos líneas, la una que es la diabetes tipo 2 y también la eficacia del plasma en el tratamiento del COVID-19. Así es, es correcto Mauricio, sí, hemos trabajado mucho en las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, todo lo que es enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, que han sido los problemas más preocupantes que hemos tenido últimamente antes de la epidemia, y últimamente, claro, la epidemia nos ha puesto a todos enfocados solamente en ese tema. Doctor Forracini, a veces da la impresión de que estamos sobre informados sobre cómo apareció el virus, cómo se ha desarrollado y toda la expansión. En realidad es tema de todos los días, todos, absolutamente todos en distintos ámbitos, lo querramos o no, nos estamos refiriendo al tema del coronavirus. Pero vamos con algunas preguntas puntuales, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver en el fin de semana una suerte de desobediencia o quizá de falta de conciencia de la ciudadanía, cuando escuchamos y también podemos observar las reuniones de 200 personas cerca de, o en la capital, y también en Otavano, la reunión de 3.000 personas. Lo que llama profundamente la atención, dado que los medios en todas las provincias del Ecuador, yo creo que se han hecho eco de la sensibilidad o del riesgo que se corre, ¿no? Al tener contacto tan cercano, al no respetar básicamente las normas básicas de bioseguridad. ¿A qué se debe esto? Bueno, es un tema bastante complejo e interesante para estudiar, ¿no? Que se debería tomar en cuenta desde varios puntos de vista, desde el punto de vista antropológico, social, médico, etcétera. Pero bueno, hay varios factores que yo pienso que son muy importantes. Uno de los más importantes es el largo tiempo que ya llevamos con este confinamiento. Entonces, hay un desgaste psicológico y una angustia de las personas por vivir la vida que teníamos anteriormente. Entonces, este es uno de los factores muy importantes. Pero también hay otros factores que son cruciales, como que las personas se creen invulnerables, se creen que no les va a afectar a ellos, como es una enfermedad que muchas veces es asintomática, como es una ruleta rusa. Entonces, la percepción de riesgo de las personas es como que a mí no me va a dar o me va a dar suave. Entonces, este es otro factor importantísimo. Y quizá el otro factor es que no se ha hecho un mercadeo social suficientemente poderoso como para impactar la conciencia de las familias. Por ejemplo, cuando hubo el problema del bocio endémico y el cretinismo, una de las estrategias fue el mercadeo social con los niños. Entonces, los niños eran el blanco de la educación y de la instrucción para que ellos concienticen a sus familias sobre la problemática. Y esto tuvo bastante impacto. Quizá en esta epidemia alguna estrategia similar hubiera sido bien interesante buscar la forma de llegar fuertemente a las familias y tener conciencia del problema. Pero ya lo ha calificado usted como una suerte de complejidad. La gente, todos, absolutamente todos estamos angustiados. Uno a veces se levanta con la pregunta, ¿cuándo terminará esto? Usted ha hablado o se ha referido a todo este proceso, sobre todo del contagio, como una suerte de ruleta rusa. O sea, y esto también pues crea una incertidumbre en las personas. No hay seguridad de quién y en qué condiciones se contagia. Así es, es correcto. Claro que es obvio que quien toma medidas de prevención es poco probable que se contagie. O sea, quien usa mascarilla, distanciamiento social, no está en sitios asinados y tiene higiene, es poco probable que se contagie, ¿no es cierto? Pero quien ya abandona esas medidas, ahí sí es una ruleta rusa total, porque eventualmente le puede dar asintomático, le puede dar moderadamente, o le puede mandar a terapia intensiva y se muere. Entonces, claro, la mortalidad entre los jóvenes también es mucho menor, es como de 1%, mientras que entre las personas mayores es hasta de 20%. Entonces, si bien estas personas jóvenes son las que más tienen comportamientos, más audaces y más temerarios, pero eventualmente terminan contagiando a sus familiares mayores, y ese es el grave problema. Audaces y temerarios, creo que es una descripción muy, muy apegada a la realidad cuando vemos jóvenes que incluso ya transitan por las calles sin la mascarilla, y es una suerte de desafío al virus, ¿no? Aunque resulte algo inadmisible porque el virus es algo que no podemos ver. En este marco, ¿cómo explicamos las historias que a veces salen de los hogares cuando dicen, o nos cuentan, ¿no? Pero mi abuela o mi papá o mi mamá nunca salieron, siempre estuvieron confinados desde que el gobierno nos indujo a esto, pero resulta que se contagiaron. ¿Detrás de eso hay una explicación lógica, científica? Claro, totalmente, como decíamos, o sea, los jóvenes tienen los comportamientos temerarios, muchas veces tienen una enfermedad totalmente asintomática, llegan a sus hogares, no mantienen medidas de cuidado tampoco, obviamente, de mantener distanciamiento, mascarilla, y hay esta cercanía con sus familias, y las personas mayores terminan contagiándose gravemente. Entonces, esa dinámica ya se ha demostrado que es muy frecuente. Hay muchísimos casos que nadie tiene idea de por qué se contagiaron, pero la respuesta está por ahí. El doctor Marco Fornacini está conversando con HCJB Noticias, y les agradecemos a todos quienes nos siguen a través de esta señal, que también pueden hacerlo a través del canal de YouTube de HCJB Noticias. Doctor Fornacini, para cambiar el tópico o el ángulo de este diálogo, ¿cómo le ha ido a usted en la investigación sobre el tema del plasma en el tratamiento del COVID? Bueno, sí, este fue un estudio que empezamos tempranamente en la epidemia, y afortunadamente pudimos tener financiamiento, y hemos avanzado importantemente. Sin embargo, los resultados no han sido espectaculares como esperábamos. Hasta el momento hemos visto que sí hay una pequeña ventaja, pero no es estadísticamente significativa en recibir plasma de personas que ya se han infectado versus plasma de personas que no se han infectado, o sea, plasma regular. Ese fue nuestro grupo de comparación. Tal vez uno de los problemas que hemos tenido en este estudio es que no empezamos con la administración de plasma en la fase más temprana de la enfermedad, sino que empezamos a darle a los pacientes que ya estaban moderadamente enfermos, que ya necesitaban apoyo de ventilación, de oxígeno, que ya empezaban a agravarse importantemente. Entonces, los estudios ahora demuestran que mientras más temprano es la intervención, es mucho mejor, por un lado. Y por otro lado, también hay que hacer un buen screening de los donantes para encontrar los donantes que tienen mejor calidad y cantidad de anticuerpos. Y si se utilizaran solamente esos plasmas de pacientes que tienen gran cantidad y calidad de anticuerpos, posiblemente los resultados sí serían mucho más fuertes y más beneficiosos. Cuán efectivo. Entonces, al final del día resulta el tratamiento del plasma si ustedes se han topado con estos problemas. O sea, yo creo que sí va a llegar a ser un tratamiento efectivo, pero tiene que ser en condiciones muy particulares. Entonces, los próximos estudios o las próximas intervenciones que se hagan deben ser justamente dando el tratamiento en fase temprana y también utilizando los donadores que tienen una calidad y cantidad de anticuerpos importante. Ok. El tema de las vacunas, se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud que por lo menos el 70% de la población debería estar vacunada para que exista la inmunización de manera global. ¿Cómo van las cosas en nuestro país? ¿Estimamos que esto será posible lograrlo y más o menos para cuándo? Bueno, este es un tema bien interesante y complejo, ¿no? Tal vez es importante aquí mencionar que no hay estudios así últimos, últimos para saber cuántas personas mismos se han infectado y cuántas personas ya son inmunes. Porque ese es un punto de partida fundamental. Así a grosso modo, pero así como una estimación un poco así lanzada y no tan fundamentada, yo diría que posiblemente la población ecuatoriana ya está cerca de un 50% de inmunidad. Es decir, que más o menos uno de cada dos personas ya se han infectado, ¿no? Entonces, estamos seguros que por lo menos un 40%, sí. Según nuestros estudios, hemos hecho estudios con Cruz Roja y hemos visto que por lo menos hasta el mes de agosto y septiembre-octubre más o menos ya habían 30, un poquito más de 30, ¿no? Entonces, de 30% de inmunidad. Entonces, asumimos que ahora debemos estar por lo menos cerca de un 50, diría yo. Entonces, si tomamos estrategias importantes como vacunar a las personas mayores, es decir, personas mayores prioritariamente deberían ser mayores de 65. Pero incluso si nos bajamos un poquito más y nos vamos a 50 años, que es en realidad donde se empieza a disparar la mortalidad, si empezaríamos vacunando a los mayores de 50, que son más o menos unas 2.400.000 personas en nuestro país. Y también tomamos todos estos grupos prioritarios, por ejemplo, el personal de salud con alto contacto, con pacientes COVID o todo el personal administrativo del gobierno también que está fuertemente expuesto, policía, bomberos, etcétera. Digamos que lleguemos a 2,5 o 3 millones de personas que tengamos que vacunar. Yo pienso que si lográramos vacunar esas 3 millones de personas, más la inmunidad que ya tenemos, habíamos dado un paso extraordinario. Es decir, que necesitaríamos unas 5 millones a 6 millones de dosis, sabiendo que más o menos todas las vacunas utilizan dos dosis. Entonces, con 5 o 6 millones de dosis daríamos un paso gigantesco. Desafortunadamente, al paso que vamos, no hemos vacunado ni 100.000. Entonces, esto es un grave problema. Por ejemplo, Chile ya ha vacunado al 11% de la población. O sea, ellos casi están ya acercándose a las cifras que yo mencionaba de estos, de por lo menos vacunar un 15% de la población. Con eso ya tendríamos un adelanto importantísimo y empezaría a bajar contundentemente el problema, ¿no? Parece de sentido común la recomendación que usted da, obviamente con la reflexión a partir del estudio científico, ¿no? Pero la pregunta, como muy obvia, es por qué el Estado no asume en su responsabilidad, en su gestión, esa recomendación. Como digo, parece muy obvia. Claro. Bueno, yo creo que sí tienen en mente un poco el tema. El asunto es que sí ha sido muy complejo también hacer negociaciones con las compañías farmacéuticas, ¿no? Y también tal vez ha habido un poco de una visión un poco estrecha en solo negociar con ciertas compañías de vacunas, porque básicamente se ha mencionado que se han establecido nexos, por ejemplo, solo con Pfizer, Moderna y capaz con AstraZeneca, pero que son ya vacunas reconocidas. Pero también hay otras vacunas como las chinas, las rusas y de otros países que ya también, unas cinco o seis existen ya que tienen bastante contundencia en cuanto a su eficacia y seguridad. Yo creo que se debería ampliar las conversaciones con todas las compañías posibles e introducir cualquiera de estas vacunas que se han demostrado ser eficaces y seguras, ¿no? Entonces, tal vez también se debería incluso abrir la puerta a que la empresa privada, etcétera, también entren en el tema, obviamente con una regulación y un control para que se hagan las cosas con calidad y seguridad también, porque son vacunas que requieren importante cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas. Entonces, aquí debe haber una vigilancia y un estricto control, porque si la vacuna con una vacuna que ya ha perdido la cadena de frío, es como que le pongan un poquito de agua nomás. Lamentablemente, todo esto está ligado al componente, al factor político, y estamos a pocos meses de la salida de un gobierno para que ingrese otro. Ojalá, es una apreciación, exista la política de continuidad, es decir, si ya se han iniciado las conversaciones, el nuevo gobierno, el nuevo ministro de salud, se supondría que debería darle seguimiento, si es que es la estrategia más adecuada. Como digo, lamentablemente, eso es una cuestión que está ligada a la política y tal vez no necesariamente el nuevo gobierno quiera implementar esa estrategia. ¿Sería esto algo fallido desde su perspectiva? O sea, yo creo que mientras que se logre concretizar negociaciones que sean favorables para el país y que se logre tener acceso a las vacunas a las que ya están certificadas y aprobadas, eso es lo fundamental. Hay que tener esa mentalidad de país, de sacarle adelante al país y de sacarle de la crisis al país, ¿no es cierto? Como yo le decía, si logramos vacunar a estas dos y medio, tres millones de personas que no es tanto, la situación epidemiológica y la normalidad, yo creo que vendría rápidamente al país. Entonces, hay que poner ese esfuerzo a toda costa de lograr ese volumen de vacunas, por lo menos, de manera inicial. Sí, creo que todos estamos empeñados en eso y ese debe ser el mensaje, ¿no? El sentido de unidad, sobre todo para combatir esta pandemia, que no es una cuestión localizada en sectores, es algo mundial. Siete de la mañana, veintiún minutos. Permítame transmitirle un par de inquietudes. ¿El 100% debería vacunarse? Nos pregunta alguien. Bueno, no necesariamente, como comentábamos, ¿no es cierto? Es probable que cuando ya el 70% de la población o un poco más sea inmune al virus, es probable que incluso el virus tienda a desaparecer. Si es que no hay estas mutaciones que se complican y empezamos a tener estas variantes que ya no responden muy bien a las vacunas, todos esos factores estamos viviendo también. Entonces, depende cómo se vaya comportando el virus. Pero yo diría que si es que no hay así unos grandes cambios y más o menos sigue respondiendo aceptablemente bien el virus a la vacuna, entonces yo creo que no se necesita de ninguna manera un 100% de vacunación. Se necesita quizá, no sé, como decía, la población de Ecuador ahora son casi 18 millones. Vacunando tres ya tendríamos solucionado una gran parte del problema. Entonces, si llegamos quizá a unos 5, 8 millones o 10 millones, sería más que suficiente, pienso, porque también hay esta base de inmunidad que le decía de un 50% casi ya. ¿Sería recomendable entonces que sectores como municipios, sectores de la producción, deban importar vacunas? ¿Estamos en la capacidad de una cadena de frío para recibir estas vacunas? Esa es una buena pregunta. No sé hasta qué punto hay esa capacidad todavía en el país, ¿no? De tener así, por ejemplo, estos congeladores de menos 80 grados. Inicialmente las vacunas de Pfizer requerían esas temperaturas extremas. Parece que ahora ya han bajado un poco el nivel de requerimiento. Ahora creo que están alrededor de 25, menos 20, 25 grados. Eso es más factible. Y hay otras incluso que se mantienen a refrigeración normal. Entonces, también depende de qué tipo de vacunas son las que logremos negociar e importar. Pero sí, aparentemente, creo que no sería un grave escollo. Es decir, que se negocie especialmente con estas que no requieren un extremo de cadena de frío, ¿no? Ya, las recomendaciones básicas, como todo el mundo creo que ya lo domina, es lavado de manos, el uso de gel, alcohol, alcohol y obviamente el distanciamiento social. Volvamos un poquito a propósito del distanciamiento social con el comportamiento que tuvimos en las elecciones pasadas, ¿no? Esa dinámica que se dio en algunos colegios, no en todos, y obviamente a lo largo y ancho del Ecuador, sería un factor que potencialmente también dispararía los niveles de contagio. Seguro que sí, o sea, es clarísimo que el uso de la mascarilla es el medio más eficaz de protegerse, ¿no es cierto? Así que se abandona el uso de mascarilla y hay aglomeración en sitios cerrados y todo eso, eso es un caldo de cultivo tremendo porque prácticamente podría contagiarse hasta el 100% de las personas que estén ahí. Entonces, obviamente eso nos va a disparar los casos de una manera muy importante, ¿no? En el uso de la mascarilla, hoy se habla de la N95 en primer lugar y sobre ella la quirúrgica. ¿Es esto lo que debe hacerse o bastaría con una sola? Bueno, mientras más protección uno tenga, mejor, ¿no es cierto? Pero si digamos uno utilizaría una buena mascarilla como una N95, sería ya bastante bueno, y tampoco tenemos que pedir demasiado, ¿no? Pero sí se ha hecho estudios y se dice que incluso el uso de doble mascarilla es superior en cuanto a la protección en relación solamente al uso de una. Aunque el COE ya nacional ha tomado ya sus disposiciones, una vez más volviendo sobre el proceso electoral, ¿no será oportuno, sabio, una recomendación para la segunda vuelta en la que quizás se dé libertad a la gente para que vaya como, entre comillas, en la normalidad IVA? Parece que ahí había menos amotinamiento, perdón, menos aglomeración de personas, porque hoy cuando se tomaron estas disposiciones se formaron largas, largas colas, y obviamente la gente no respetaba el distanciamiento. La pregunta, ¿no será posible que el Consejo Nacional Electoral revea la estrategia y teniendo todavía unas cuantas semanas, sugiera a la población que vaya normalmente desde cierta libertad? O sea, expanda el tiempo y se pueda tener un poquito más de soltura en cuanto a la... Sería ideal, ¿no? Si se pudiera confiar que van a haber resultados confiables, que no van a ser trampa y se puede expandir los tiempos para que la gente vote en dos, tres días, sería perfecto, porque obviamente eso sí reduciría muchísimo los... la cantidad de gente que está ahí confinada. Entonces, sí, sería una estrategia que bajaría el contagio. Me parece que sí sería una estrategia interesante. El doctor Marco Fornacini, en conversación. No quiero desaprovechar su presencia en los últimos minutos. En estos últimos días, esta última semana, particularmente en Rusia, si mal no recuerdo, se reportó el aparecimiento de una cepa de gripe H5N8. Entiendo que sería en el contexto de lo aviado, ¿no es cierto? ¿Qué conoce usted de esta variante de la H5N8? Bueno, en realidad no se conoce mucho todavía sobre el comportamiento de esta cepa en el humano, ¿no? Porque básicamente se había visto que entre los animales, entre las aves, el contagio sí es bastante explosivo y es una cosa muy preocupante. Pero se reportó solamente una transmisión a un caso en humanos y todavía no se ha reportado, por ejemplo, transmisión entre humanos. Entonces, habría que ver qué tan virulenta es el contagio entre humanos. Podría ser que sea relativamente difícil y en cuyo caso no sería muy importante. Pero si la transmisibilidad es importante, como por ejemplo estas cepas de coronavirus y que cada vez se van haciendo más contagiosas, ahí sí sería preocupante. Entonces, hay que hacer un monitoreo muy cercano de este problema, ya que podría convertirse también en otra epidemia potencialmente peligrosa. Entonces, agravaría el estado de cosas en cualquier enseñamiento. Doctor Fornacini, le agradecemos enormemente por habernos dedicado este tiempo. Sus palabras finales, recomendaciones que nunca están por demás en este contexto. Muchas gracias, Mauricio, primeramente por la entrevista, ¿no? Y mi recomendación a las personas es que no bajen la guardia. Hemos avanzado ya bastante en el transcurso de esta epidemia. Estamos quizás cerca de llegar a una inmunidad de rebaño, a tener las vacunas y a solucionar el problema. Entonces, a último minuto, no hay que aflojar tampoco el cuidado personal de nuestras familias y que tengamos siempre estas precauciones, sobre todo el uso de la mascarilla es vital, es el más importante. Si hay que resaltar uno, es el uso de la mascarilla todo el tiempo y de manera correcta, cubriendo bien la nariz y boca. Entonces, esa sería la recomendación que yo haría a la población. Muchísimas gracias. Una buena mañana. Estaremos en contacto con usted. Gracias. Muchas gracias, Mauricio.